Hola a todos, estamos nuevamente acá en los Juegos de Sur, en Asunción. Estamos con Luca Empagnatielo, de Cata, de Karate Cata. Bueno Luca, felicitaciones por la medalla de bronce. Contanos, ¿cómo fue llegar a esa medalla? Desde afuera se lo vio intenso, se lo vio muy buen nivel en cuanto a lo que fue Cata. Contanos vos, ¿cómo fue que lo viste al momento de ingresar y luchar por esa medalla? Bueno, nada, desde el día uno, desde el día en el que llegamos, tenía en mi mente el objetivo que era, obviamente, jamás volverme con las manos vacías y siempre apuntaba una medalla de oro. Mi mente siempre apuntaba a estar en la cima y a dejar en lo más alto posible la bandera de mi país. A mi familia, a mi gente, a todos aquellos que me acompañan. Se escapó por poquito esa final. Fue un sacrificio enorme. Y nada, el bronce me llenó de alegría, me llenó el corazón. Porque me di cuenta de que todo el sacrificio que hice, no solamente yo digo que hice, porque trato de hablar por todos. Si tuviera que mencionar, tengo que mencionar a mis papás, a mi hermano, a mi sensei, que creyó en mí desde el momento cero. A mis abuelos, a mis tíos, a todos aquellos que me rodean. Y esta medalla es de ellos, también. Hola, Luca, y a eso sumarle el hecho de competir por la medalla contra un atleta de Brasil. O sea, sumarle ese plus, ¿no? La verdad que me imagino que estarás muy contento. Tanto, como decías vos, el hecho del sacrificio, tanto tuyo como el equipo, los coach, la familia que te apoya incondicionalmente, esa sensación general con respecto a la medalla, ese conjunto de cosas, ¿cómo lo estás notando ahora? Nada, trato de estar tranquilo, porque si es por mí me largaría llorar, pero bueno, nada. Les quiero agradecer a todos, a mis compañeros de equipo. Justamente a ellos es a quienes les quiero agradecer, porque ellos fueron los que estuvieron alentándome desde el primer catá. Desde que llegué acá a la competencia me hicieron sentir tranquilo, como si estuviera en Argentina. A todo el cuerpo técnico, a la Federación Argentina de Karate, al Comité Olímpico Argentino, a la Secretaría de Deportes de la Nación, a Lenard, a todas las entidades que hicieron esto posible. Y obviamente, nada, como te dije hace un toquecito, a mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi sensei, mi sensei que es como mi segundo papá en la vida, me empezó a enseñar karate cuando yo tenía cuatro años. O sea, literalmente salí de mi viejo y me pusieron el dojo. Claro, con la cuna ya estabas con el karate y todo. Bueno, Luca, ya clasificado a los Juegos Panamericanos, esa parte, ¿qué reflexionaste? Es decir, bueno, conseguiste un objetivo de la medalla en los Juegos Sudesur y ya clasificaste a los Panamericanos. No, la reflexión es muy simple. Seguir entrenando, entrenar más, porque siento que puedo lograr hacerlo mejor, siento que puedo llegar a más. Y como ahora me voy a subir al podio sudamericano, voy en busca de subirme al podio panamericano y esta vez aún más. porque desde mi cabeza siempre digo lo mismo, que nada me frena. Y nada, siempre voy a ir en busca de mis sueños y el de todos. Bueno, Luca, muchas gracias. Nuevamente, felicitaciones y todos los éxitos para lo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.